Ah, está el compañero Pedro Cámpora entre los invitados Ah, es uno de los que está sentado ahí Bueno, el Mariano Recalde es de la Cámpora, me faltó decir eso también Bueno, le damos la palabra a Mariano Recalde Bueno, vamos a dejar el cierre al más experimentado No, no En las asambleas de los sindicatos me ha tocado participar muchas veces Poner un banquito, sobre todo ponía tú La verdad que es una alegría enorme y un placer y un honor Volver a esta asamblea, a charlar, a contarles cosas, a escucharlos, a debatir La última vez que vine fue hace algunos años atrás Cuando tenía que contarles otro desafío Mucho más difícil que este, les puedo asegurar Que era el de recuperar, el de ver cómo sacar adelante la línea de la bandera Y la verdad que me fui con mucha energía, muy motivado Y creo que contribuye mucho Y así que les agradezco la invitación Poder participar, poder debatir Y pensar cómo seguimos transformando la Argentina Cómo seguimos profundizando este proyecto Y cómo de una vez por todas Lo hacemos entrar de lleno a la Ciudad de Buenos Aires Ese es el desafío que nos planteamos Por Carlos y por todos los compañeros Y todos los que están acá Sin ninguna duda Antes de arrancar quería expresar un deseo Quería, creo que todo en la exposición va a ser una constante expresión de deseos Pero quería arrancar con el deseo de una pronta recuperación para Horacio González Gracias, compañeros También permanentemente estamos en contacto, en diálogo, en debate Lo hacemos mucho Y hacemos cosas juntos Hace muy poquito estuve acá, en este lugar Presentando a la Fundación Aerolíneas Con Horacio y con otras fundaciones Y bueno, una lástima que hoy nos dé acá Y esperamos que muy pronto vuelva a estar El desafío que les vengo a hablar O el sueño que les vengo a contar Tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires Por supuesto Ahora tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires Una Ciudad de Buenos Aires Que nos quieren hacer creer Que está bien Nos quieren hacer creer Que la gente comparte Este proyecto político que inició el PRO Hace siete años atrás Y que considera que está mejor Y yo les quiero decir una cosa Los porteños en la Ciudad de Buenos Aires Estamos mejor Los porteños Desde hace siete años para acá Vivimos cada vez mejor Pero vivimos cada vez mejor Porque gracias Y va a ser adiós Gracias a la geografía Gracias a la naturaleza La Ciudad de Buenos Aires La Ciudad de Buenos Aires Está dentro de la Argentina Por eso vivimos mejor Vivimos mejor en la Ciudad de Buenos Aires Los porteños estamos mejor A pesar de muchas decisiones A pesar de un gobierno Que nos hace las cosas más difíciles En la Ciudad de Buenos Aires Estamos mejor Sobre todo de la puerta de la casa para adentro De la puerta de la casa para adentro ¿Por qué? Porque los derechos Que podemos ejercer de la casa De la puerta de la casa para adentro Tienen que ver con Los ingresos En la Argentina Y en la Ciudad de Buenos Aires También cada vez Hay más personas Que tienen trabajo Esas personas que tienen trabajo Cada vez tienen salarios más altos Y mejor poder adquisitivo Aunque nos quieran hacer creer Cualquier otra cosa La gente tiene cada vez más poder adquisitivo Y si no, fíjense Cómo cada fin de semana largo Cada vez más porteños Se van a la costa Se van al exterior Se van a la sierra Se van a las cataratas Se van al calafate Y de eso yo soy un testigo Un testigo fiel Porque cada vez Además viajan más en avión Los porteños Y está muy bien que pase eso Pero no solamente tienen más salario Cada vez más porteños Que trabajaron toda su vida Y no tenían los aportes Hoy tienen la jubilación Esta semana La Presidenta anunció Que llegamos al número récord Orgullosamente récord Del 97% De inclusión previsional Esto Esto Y tantas otras cosas Esto es como dos pilares centrales Que tienen que ver con el ingreso De las personas Y además con que les cuidamos Los egresos El bolsillo ¿Quién le cuida el bolsillo A los porteños? ¿Se los cuida Matri? ¿Se los cuida Larreta? ¿Se los cuida Luchetti? ¿El porteño A los bolsillos Se los cuida El gobierno nacional Con las políticas Que deciden Cristina? Y que haces que si no Vienen incrementando Con los precios cuidados Con el Ahora 12 Con la Red Comprar Con tantas iniciativas Que permiten No solamente Que el trabajador Fundamentalmente De las personas Que trabajamos Tengamos ingresos Sino que además No nos lloren Los ingresos Los empresarios Que especulan Que lucran Y que son aquellos Para los cuales Va a gobernar Matri A mí me encanta Venir a este tipo De reuniones Porque yo quiero gobernar Para los intelectuales Para los estudiantes Para los trabajadores Para los jubilados Para Quiero ser jefe de gobierno Para gobernar Para la mayoría Y me reúno Con los empresarios Pequeños y medianos Con los trabajadores Con los intelectuales El martes Vamos a estar con la CGT Estuvimos Ayer O hace dos días Con el sindicato De docentes universitarios Con los investigadores Porque queremos gobernar Para la mayoría No queremos juntarnos Como hace Matri Con los empresarios Que pagan 50 mil pesos Un cubierto Para eso gobierna Mauricio Matri Y para eso Quiero gobernar Horacio Raí La reta de Barrila Muchetti también Para eso quieren gobernar Con eso quieren quedar bien Y la verdad es que La ciudad de Buenos Aires No se nota Porque hay una teoría Del derrame al revés La nación derrama Bienestar Sobre la ciudad de Buenos Aires Un derrame Saludable Que hace que los porteños Vivamos mejor Pero en la ciudad de Buenos Aires Estamos en los 90 En la ciudad de Buenos Aires Nos gobierna Con los límites acotados Que tiene un gobierno local Por suerte Con los límites acotados De diseño de políticas Macroeconómicas Que tiene un gobierno Local No quiero decir municipal Para no menospreciar Este estado Novedoso De la ciudad de Buenos Aires Pero es un gobierno De derecha Recién me decían Los periodistas Que Durán Barba Dijo que el PRO Es el partido más izquierda Yo ya Me bajo Y me retiro Porque Me rindo Me rindo Si convence a alguien Ese discurso De que el PRO Es el partido más izquierda De la Argentina Suspendamos Estas asambleas Y vamos Cerremos Que Seiza todavía Está abierto Y como en los 90 Va a ser la única salida Que nos queda Pero hablando en serio Hablando en serio Se ve que no No fue suficientemente Poderosa la expresión De Macri De que Levantaba la bandera Del peronismo Se tuvo que ir más A la izquierda Pero es 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 una película De una cometa Realmente Es impresionante Muchas veces A Macri Le sale El verdadero Macri Que no Atravesa El cristal De Durán Barba Por el negro El verdadero Macri Es uno que todos Conocemos Ese Que hace que tengamos Un gobierno neoliberal En la ciudad de Buenos Aires Todavía Un gobierno Que desprecia Lo público Y promueve Lo privado Y uno dice Que es una cuestión Ideológica solamente Es también Una cuestión De negocios Una cuestión De negocios Oscuros Por eso Máximo fue muy claro Muy preciso Cuando dijo Que no se trata De transparencia No hay transparencia Sino que no hay Transferencia De recursos Hacia sus amigos Esos que cenan Con él Pagando 50 mil Eso es un plazo De comida La verdad que Es escandaloso Eso es escandaloso Eso es obsceno Y la verdad que No se ha vivido Con una obscenidad Sino como una excelente Escena de recaudación Y Macri ve déficit En todo lo que nosotros Vemos Políticas públicas Que generan Igualdad Inclusión Y desarrollo Todo lo que El Estado Nacional Promueve Para generar Inclusión Y desarrollo Para Macri Es un gasto Que el Estado No debe Efectuar Lo habrán escuchado Ni hablar Cuando opina Sobre Aerolíneas Argentinas Es un déficit Que él Ahora dice Que lo dejaría Como tiene buena imagen En Aerolíneas Argentinas Incluso en la ciudad De Buenos Aires No habla mal Pero dice que Que vería Que lo tiene que estudiar Pero ha dicho Muy claramente Cuando Era él Que la volvería A privatizar Que la volvería A privatizar Para dejar Que sea una empresa Privada y extranjera La que decida La conectividad De un país Federal Como el nuestro No lo vamos a permitir Pero además También considera Un déficit Todo tipo de cosas Hasta el Satélite ARSAT Lo habrán escuchado Lo habrán escuchado Decir que era un gasto Que él no haría Para qué Vamos a tener un satélite Y decidir nosotros Y tener soberanía Sobre las comunicaciones Y soberanía tecnológica Si podemos depender De Estados Unidos Si podemos comprarle El servicio A Estados Unidos Y depender de ellos Para qué Vamos a hacer Todo este esfuerzo Para qué Vamos a invertir En investigación En tecnología En los científicos No mandó A lavar los platos A los científicos Con las palabras Pero sí con los hechos El otro día Con Carlos Tuvimos una reunión Había un grupo De tecnología Se llama De Carta Abierta Sí Desarrollo tecnológico Desarrollo tecnológico Estuvo participando también Con 150 Investigadores Que nos contaban Cuál es la política Para la investigación De la tecnología De la ciudad de Buenos Aires Cero Perdón Como estamos Cero 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 Uno por ciento De presupuesto A pesar de que hay una ley Que volvería a aportar El uno por ciento Del presupuesto Destina mil veces menos A la investigación A la tecnología Al desarrollo Que se aplica Para mejorar la calidad De vida de las personas Nos contaban un montón De investigaciones Que están desarrollando Desde el gobierno nacional Para que el transporte Funcione mejor Para que la recolección De basura Funcione mejor Para que los argentinos Y los ciudadanos porteños Podamos vivir mejor Para eso sirve El desarrollo Tecnológico De investigación Para mejorar La competitividad De las empresas Nosotros queremos Que las empresas Tengan competitividad Una palabra Que a nosotros No nos asusta Pero la competitividad Basada No en no pagar impuestos Y en bajar los salarios Sino la competitividad Basada en desarrollo En el buen servicio En la mejora De los productos En la protección De la industria nacional Que es la que genera Trabajo En la que genera salario En la que genera Este bienestar Que hoy tenemos Hasta en la ciudad De Buenos Aires En estas cosas Concretas y puntuales Se ve esa ideología De derecha Que tiene el PRO Le importa Que cierren los números Aunque quede la gente afuera Y la primera consecuencia Del aumento Del boleto del subte Es cospelia ¿Sí? ¿Para qué? Tengo Sintonía El cospel Puede dejar 150.000 porteños Por día Menos en el subte 150.000 porteños Que se fueran al colectivo Aunque sea menos cómodo Aunque sea menos rápido Porque es más barato Por eso el PRO Ahora alienta El transporte El público Al colectivo Yo pensé Que lindo el patrú Me gusta Yo vivo en Constitución Y veo Lo rápido que anda El patrú De la 9 de julio Y ayuda A los trabajadores Que usan el colectivo A llegar más rápido Dije Que raro Macri Previsando el transporte público Sobre los autos No Lo que está Previsando es El colectivo Sobre el subte Esa es la política De Macri Porque el colectivo Lo subsidia El estadio nacional Con un boleto barato Y el subte Lo tienen que bancar ellos Y quieren que le cierre Los números Con nadie adentro Con menos frecuencias Con menos frecuencias Con menos inversión Los vagones Ni siquiera son modernos Ni siquiera son eficientes Ni siquiera quieren que estemos bien Se lo mandó Felipe González Seguramente Y hay que ver Qué transferencias hubo En esa adquisición de los vagones Cada vez que se compran vagones usados Ni siquiera son malas lenguas Que hay cosas raras Nosotros queremos vivir En una ciudad más cómoda Queremos vivir En una ciudad Donde no perdamos tanto tiempo ¿Qué puede hacer? Demostramos En cada una de las áreas Donde el Estado Nacional Gestiona y gobierna Que lo podemos hacer Eficientemente Con modernidad Con buen servicio Que podemos ser buenos También gestionando Que no es Una atribución Exclusiva De aquellos que vienen De las grandes empresas Darían ángel a la gente A la gente Después Por supuesto Por supuesto Por supuesto De matrimonio De matrimonio Queremos hacer una ciudad Más cómoda La única manera De que las grandes ciudades El transporte La movilidad Sea cómoda Y rápida Es como hicieron Las grandes ciudades Donde funcionan bien las cosas Con el subterráneo Con el subterráneo Nosotros vamos A llevar a la práctica Aunque no lo terminemos En un mandato En un solo mandato Vamos a empezar A construir Esos 10 kilómetros De surfe O 5 kilómetros De surfe O los kilómetros De surfe Que tengan falta Para que tengamos Un surfe Como tiene Paralí Como tiene París Como nos parece Es importante Hay que invertir Hay que trabajar Y es eso Lo que no le gusta Hacer al PRO Y por eso nos manda A los pasajeros Al colectivo Tenemos mucho Por mejorar En esta ciudad De Buenos Aires Podemos vivir Mucho mejor Pero para eso Tenemos que empezar A convencer A los vecinos De que se puede Ganar la ciudad De Buenos Aires Que así como se pudo Yo decía al principio Que mucho más difícil Era encarar El desafío De transformar A las líneas argentinas Mucho más difícil Todavía Fue encarar El desafío De transformar La Argentina De generar Las políticas Para desendeudar Del país Ustedes se acuerdan Lo que era La deuda externa La deuda eterna Como decíamos Era una cosa Que nadie se imaginaba Que nos íbamos a poder Sacar de encima El Fondo Monetario Internacional Yo me acuerdo De las cocinas De Minga Del Fondo Monetario Que eran cocinas Utópicas Inalcanzables Declamativas Y hoy ve en realidad El desendeudamiento La soberanía política El orgullo Con que nos tratamos Frente a los poderosos No nos arrodillamos más Frente a ningún País Potencia La declaración Latinoamericana Que eran Todas sus propias En una Argentina Donde yo acompañaba A mis compañeros Ahora de agrupación A reclamar Con escraches Porque no había Justicia Para los represores Que habían secuestrado Sus padres Ver esa Argentina Que hoy existe Con recuperación Del patrimonio nacional De todo el patrimonio El patrimonio cultural Pero sobre todo El patrimonio estratégico De los argentinos Que sirve para seguir Profundizando y creciendo Porque la reunión argentina No es un servicio Para los pasajeros Si también Se puede entrar En la parte Es una herramienta De desarrollo económico De un país Que quiere ser Desarrollado Y quiere estar integrado YPF no es Una unidad de negocios Que le da rentabilidad Del Estado Es la herramienta Para seguir produciendo Y generando Cada vez más industrias Y tener un país Que siga desarrollándose Industrial y económicamente Si todas estas cosas Que parecían utopías Y podríamos dar horas Ustedes me van a seguir Agregando horas Hablando sobre Sobre utopías De hace 10 años Que parecían inalcanzables Sobre Sobre sueños Que parecían imposibles Y que hoy son Una realidad efectiva Muchos De esos sueños Que hasta hace poco Porque Yo también Imagino que muchos de ustedes Dudaban Si íbamos a lanzar El satélite o no Lo podremos lanzar Si explotará En el medio ¿Será? ¿Será? ¿Sí? Hasta dudamos Hace muy poco De todo De YPF Hace 5 años atrás ¿Quién se animaba A apostar Que íbamos a nacionalizar Y a testizar YPF? Díganme la verdad ¿Quién se animaba A apostar Que íbamos a lograr eso? Seguimos con esa Incredibilidad propia Propia de los intelectuales ¿No? La duda El realismo De ser realistas Pero si estamos Entre hombres De la academia Y de la universidad Seamos realistas Y cuidamos lo imposible Y sigamos soñando Con todo aquello Que parece imposible En el mercado Que todo nos llega Así que vamos a llegar Al gobierno De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la mano De ustedes De la mano De los trabajadores De la mano De los estudiantes De la mano De los empresarios Nacionales De la mano De los pobres Vamos a llegar Métanse Una cabeza A compártelo En este sueño Que se va a hacer realidad Muchas gracias Aplausos